Esta otra convocatoria, es una convocatoria local, en este caso para médicos generales, médicos generales, médicas generales y también personal de enfermería. En los estados en donde estamos implementando el modelo de atención de IMSS-Bienestar, estamos ampliando también los turnos en donde necesitamos tener cubierto con médicos generales en el primer nivel de atención, en hospitales, pero principalmente en primeros niveles, en centros de salud, unidades médicas rurales, el propio IMSS-Bienestar, para que entonces tengamos no solamente durante la mañana a los médicos, sino también durante la tarde, la noche y los fines de semana. Son vacantes que se están abriendo para laborar en Nayarit, en Tlaxcala, en Sonora, en Baja California Sur, en Campeche. En este caso son mil 750 vacantes de médicos generales, 550 de personal de enfermería y mil 357 de personal técnica de enfermería. También está abierto para todo el país.